¿Te gustaría hacer un pantalón de lino, bota recta, con pretina anatómica como el que te presento acá? Hola, yo soy César Torrealba y esto es Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Así que aquí te dejo las medidas. Este pantalón es personalizado, es para una cliente de aproximadamente 1.58 de estatura. Tú le puedes dar el largo que desees e incluso cambiar las medidas, reemplazarlas por las que tú creas conveniente. Aquí te dejo las medidas con las que yo trabajaré y ahora sin más vamos a trabajar. El trazo de este pantalón palazo de lino recto sin elástico con pretina anatómica voy a dejar un espacio de 3 centímetros en la parte superior y aproximadamente un espacio de 7 centímetros en la parte izquierda. Trazo el ángulo principal de trabajo y lo voy a prolongar hasta el largo total de la pieza que son 86 centímetros porque la persona a quien estoy confeccionando este pantalón tiene una estatura de aproximadamente 1.58 centímetros. Trazo entonces el final de la pieza sin incluir lo que voy a doblar para la basta y el primer trazo para escuadrar es de la cuarta parte de contorno de cadera que en este caso el contorno de cadera mide 130, la cuarta parte son 30 centímetros. De allí tomo para hacer el tiro y escuadro entonces la línea del tiro para sacar aproximadamente la altura de rodilla divido desde el tiro hasta el ruedo final en dos partes y escuadro hacia la derecha. Esto lo estoy haciendo solo para mostrarle de qué manera lo hago yo. Realmente esta línea no la voy a utilizar en esta oportunidad, pero ya que estoy explicando lo que es el trazo de este pantalón quiero darle los detalles para que los tengan presente. Bien, teniendo los trazos principales ahora me voy a trazar lo que es la parte del tiro. Comenzaré con entrar, comenzaré con bajar de la parte superior 1.5 centímetros y entrar a la derecha 1.5 centímetros. Este es el punto que voy a utilizar para trabajar hacia el costado y luego hacia el tiro. Para calcular el tiro, desde la línea del tiro, posiciono la escuadra y divido la cuarta parte de cadera en cinco partes iguales. La cuarta parte de cadera son 30, entonces si lo divido entre 5 esto me da 6 centímetros. Trazo 6 centímetros hacia la izquierda y a su vez marco 6 centímetros en la misma línea que sube hacia la cintura. Desde el 1.5 centímetro trazo una línea inclinada hacia los 6 centímetros y con la curva para cabezal posiciono en la línea de tiro para trazar lo que será la curva del delantero. Y aquí tengo entonces el trazo del delantero en la pieza. Ahora, desde el punto 1.5 que entré en dirección hacia la línea superior de la cintura, voy a trazar la cuarta parte de cintura. El contorno de cintura mide 96, la cuarta parte son 24, posiciono en la línea y coloco 24. A esos 24 centímetros debo sumarle 3 centímetros que corresponden a la pinza. Y le voy a sumar 1 centímetro de costura para la parte central del delantero, así que serían 28. También voy a sumar 1.5 centímetro de costura hacia el costado, serían 29.5 y trazo entonces la línea de cintura superior. Y aprovecho y divido en dos partes para saber que de allí voy a sacar más adelante la pinza. Ahora, desde la línea superior en la cintura voy a bajar 20 centímetros que corresponden a la altura de cadera. Porque resulta que aquí tengo incluida la parte que corresponde a la pretina anatómica que voy a hacer. Entonces marco 20 centímetros y escuadro hacia la derecha de manera punteada para saber que esto es la altura de cadera. Y en esta línea punteada entonces voy a marcar la cuarta parte de cadera que son 30 centímetros. Le sumo 1 centímetro de costura que utilizaré para montar el cierre, serían 31. Más 1.5 del costado, que sería la costura que voy a usar, serían 32.5. Más 5 milímetros de holgura serían 33. Y con la curva para cadera, entonces posiciono en la cintura y bajo por el costado lo que sería la parte del brazo de cadera. Me paso a la línea del tiro y voy a montar acá la escuadra para trazar 30 centímetros que corresponden a la cuarta parte de cadera. Y le voy a sumar 1.5 que sería lo que voy a usar en costura. Pero como esto es un palazo recto de lino, solamente lo tengo como referencia, por si acaso. Porque realmente el ancho del pantalón va a salir de la cadera para abajo. Ahora bien, voy desde el punto de referencia que acabo de marcar hasta el final del tiro. Lo tomo, lo divido en dos partes y trazo hacia el final del pantalón. Esto es la línea de aplomo o la línea del filo del pantalón. Y lo llevo hasta la parte superior. Y acá ya tengo entonces lo que sería el equilibrio, la columna principal de lo que es el delantero en el pantalón. Prolongo la línea final del pantalón, como les dije, para tenerlo como referencia. Porque en esta parte solo voy a usar lo que me permita la parte del entrepierna. Por ejemplo, son 15 centímetros que usaré, entonces lo llevo a 16, porque de acá voy a usar para un centímetro de costura. 16 centímetros y lo llevo con la curva invertida para cadera hasta el tiro, la parte baja del tiro, es decir, el entrepiernas. Marco de este lado 15 centímetros más 1.5 que voy a utilizar para costura son 16.5. Y me vengo de manera recta hacia la parte punteada de la cadera de esta forma, acá. Y aquí tengo entonces lo que es el delantero de este pantalón de lino. Voy a bajar 5 centímetros, que son los que voy a usar para el ruedo o la basta del pantalón. Este pantalón lo voy a hacer forrado porque el lino transparenta, el lino que voy a trabajar transparenta. Entonces, para que no se vea transparente, voy a usar forro. Ahora les cuento que para hacer la pretina anatómica voy a bajar 9 centímetros de la línea inclinada superior en la cintura y trazo la línea recta y de acá voy a bajar 15 centímetros y en la parte superior voy a dejar 1.5 a la derecha y 1.5 a la izquierda para luego dibujar lo que sería la pinza que me permitirá hacer la parte anatómica en la pretina. Esta división que ustedes ven acá debo medirla y me da 1.5 porque esta pinza la voy a eliminar por el costado. Entonces marco 1.5 y con la curva para cadera lo llevo de esta forma en el costado hasta la altura de cadera y elimino esta que está en la parte de afuera, en la parte externa, porque traslado la pinza que no voy a usar acá, la llevo a el costado. Y acá tengo entonces lo que es el delantero de la pieza de este palazo de lino. Ahora voy a utilizar este mismo patrón para tomar las líneas principales de trabajo para trazar la parte trasera y no trabajar tanto. Voy a tomar un pedazo de papel y lo voy a colocar debajo del trazo del delantero. Voy a dejar 3 centímetros en la parte superior y voy a dejar aproximadamente 6 centímetros en la parte izquierda. Y voy a trazar la vertical que hice al principio en el ángulo de trabajo, el cual determiné con color negro, hasta el final del pantalón y voy a escuadrar la horizontal superior que corresponde a la cintura. Luego escuadraré la horizontal que corresponde a el tiro. Después trazaré la horizontal del escuadre que corresponde al contorno de rodilla. Y por último el largo del pantalón y levanto el trazo del delantero para luego marcar con plumón o marcador negro lo que transferí del patrón del delantero. Esta es la manera más fácil y no tener que volver a calcular paso a paso los trazos principales del pantalón. Y les cuento que le debe quedar en un espacio del lado izquierdo aproximadamente de 13 centímetros y en un espacio superior aproximadamente de 6 centímetros, por si acaso para que lo tengan presente. Y me paso entonces al plumón o marcador azul para comenzar a trazar la parte trasera de este pantalón palazo y comienzo en la parte superior hacia la derecha dejando 4 centímetros y lo normal serían 3 centímetros pero en este caso la persona a quien la estoy confeccionando tiene 96 de contorno de cintura y 120 de contorno de cadera por lo tanto debo hacer un trazo especial aquí en el centro, no basarme en los 3 centímetros reglamentarios sino exagerar un poquito y colocar 4 hacia la derecha y 4 hacia la parte superior. Luego en la línea desde la cintura hasta el nivel del tiro lo divido en 3 partes y voy a tomar esta parte para hacer la inclinación de lo que corresponde a la caída del tiro en el trasero. En la línea de tiro voy a prolongar desde el punto de la vertical de trabajo hacia afuera lo que fue dos veces el tiro del delantero es decir, el tiro del delantero fueron 6 centímetros, aquí coloco 12 centímetros y con la curva parasisa posiciono entonces, aquí puedo usar si la curva parasisa me es perfecta posiciono entonces la escuadra y trazo desde la tercera parte de la línea del tiro hacia la base de la línea del tiro horizontal de esta manera y aquí tengo entonces el tiro de la parte trasera ahora me voy a la parte superior desde los 4 centímetros y en dirección hacia la línea superior de la cintura para marcar lo que es el contorno de cintura que son 24 centímetros a estos 24 centímetros yo le voy a sumar 3 centímetros que corresponden a la pinza me da 27, más uno y medio de costura de costado, más uno y medio de costura de centro del trasero me da 30 centímetros, marco 30 centímetros de esta forma y divido en la mitad ok, desde la línea superior voy a bajar 18 centímetros y escuadro en una línea punteada hacia la derecha para saber que esa es la altura de la cadera luego voy a bajar de la línea azul que corresponde al trasero voy a bajar 9 centímetros que corresponden a la pretina recuerdan, aquí la marco de una vez la línea de cintura que dividí en dos partes voy a bajar 19 centímetros y en la parte superior voy a dejar uno y medio a la derecha, uno y medio a la izquierda y voy a bajar hasta la punta final de la pinza de esta forma y aquí tengo la pinza que luego trabajaré para hacer armónica esta pretina anatómica ya tengo entonces lo que es la cintura que me llega hasta acá ahora voy a medir lo que es la cadera donde tomaré en cuenta que son 30 centímetros que corresponden a la cuarta parte de contorno de cadera más un centímetro de costura en la parte trasera es 31 más uno y medio que usaré para la costura en el costado son 32 y medio más 3 más 5 milímetros de holgura serán 33 marco 33 y con la curva para cadera trazo acá la parte del costado superior esos 30 centímetros los voy a llevar ahora los 30 centímetros corresponden a la cuarta parte de contorno de cadera los voy a llevar a la línea del tiro desde la línea negra que corresponde al ángulo de trabajo marco 30 centímetros más uno y medio de costura sería 31 y medio y ahí lo dejo como referencia solamente como referencia ahora voy a medir desde ese punto de referencia hasta el final del tiro y voy a dividir en dos partes y desde esa división voy a bajar hacia el final del pantalón una línea que corresponde a la línea de aplomo o la línea de filo de la parte trasera en el pantalón que es esta y para hacer el trabajo mucho más fácil mira lo que hago voy a prolongar hacia la izquierda la línea final del pantalón bajo 5 centímetros que corresponden a el ruedo o la basta del pantalón hago el trazo prolongo la línea de aplomo o de filo de esta manera y ahora me voy a ir a recortar el delantero de la pieza para utilizar la bota de esta manera ya lo vas a ver posiciono la línea de aplomo del delantero con la línea de aplomo del trasero allí lo dejo y ahora voy a medir uno y medio a la izquierda y uno y medio a la derecha y luego con el mismo patrón posiciono acá al final en el ruedo o basta y lo coloco en el tiro el tiro del delantero con el tiro trasero y llevo la pieza y de esta forma mira que tracé el entrepierna de la misma ahora me voy en la parte del costado posiciono allí igual déjame quitar el completo de esto que no hice el trabajo completo posiciono en el costado en la parte inferior en el ruedo y lo llevo hasta la altura de cadera de esta manera y trazo el costado de la pieza de esta forma ya tengo la parte trasera de la pieza también entonces voy a hacer lo que serían los cortes para la pretina termino de sacar la parte del delantero y trabajo la pretina del delantero mira saco acá y cierro la pinza de esta manera con cinta adhesiva coloco y allí quedó solo voy a dar armonía acá de esta forma utilizando la curva para cadera y ese pedazo que quité de allí abajo lo voy a colocar en la parte superior lo que me va a permitir darle armonía a la parte superior de una vez allí es exactamente la misma cantidad que le quité abajo la que hace falta arriba ahí está mira ahora quito el resto de cinta adhesiva y así me quedó la pretina donde esta parte es el costado no podemos perder de vista este detalle y recuerda que aquí hay uno y medio de costura que luego vamos a trabajar también en la parte de la pieza principal que es el pantalón recuerda que este resto de pinza lo eliminamos por este costado así que debemos quitar este residuo para subsanar esa parte allí como a este pantalón le voy a colocar un bolsillo en el costado pero que no se vea voy a bajar 6 centímetros y desde esos 6 centímetros voy a marcar 15 centímetros para saber que allí es la boca del bolsillo cuando lo vaya a coser y eso me va a servir también para hacer el molde del bolsillo ya tengo el delantero terminado porque este pantalón no lleva ni portañuela ni taco debido a que voy a utilizar cierre invisible ahora me vengo a la parte del trasero para hacer el despiece del mismo en esta parte también hay que hacer un trabajito particular ya les voy a explicar saco entonces los residuos que están fuera del molde y al final cuando terminemos los moldes vamos a rectificar ciertos detallitos saco todo esto y voy a cortar para separar la pretina de la pieza de esta manera esta pretina si se perdón esta pinza si se va a mantener porque esta si la vamos a hacer si esta si se va a consumir luego vamos a cerrar la pinza que corresponde a la pretina porque esta pretina es anatómica y a su vez vamos a medir desde esta distancia la mitad para bajar hasta el final y consumir de aquí 5 milímetros solamente 5 milímetros porque estoy consumiendo 5 milímetros porque esta parte cuando se corta queda al 10 entonces ahí hay un estiramiento de la pieza que va a necesitar después un recogido allí entonces yo quito 5 milímetros aquí y divido esta otra parte que corresponde al costado trazo una línea hacia abajo y hago una pequeña pinza de 5 milímetros también donde también consumiré esta pinza de esta manera sin tocar la parte inferior solamente en la parte de la cintura porque quedará al 10 allí aquí tengo entonces lo que es la cintura de la parte y recuerda que de la parte trasera y recuerda que acá tengo 5 y recuerda que acá tengo 1.5 de costura ahora tomo la pretina de delantero aquí dice costado lo coloco con costado de esta manera monto uno sobre el otro y coloco allí la pieza así me queda la pretina anatómica de manera tal que cuando yo la cosa aquí tengo que marcar 1.5 y 1.5 que es por donde voy a pasar la costura para unir luego cuando yo la monte en el pantalón esto me va a quedar de esta manera así ok y cuando se coloque en la cintura pues ella da la forma anatómica de aquí solamente monté un cruce de un centímetro y lo que me sobra al final va a quedar hacia el delantero aquí voy a quitar esta inclinación para que me quede recta al final cuando estemos confeccionando verán a lo que me refiero cuando le digo que lo que sobre debe quedar hacia el delantero si ok ya tengo entonces la pretina anatómica hecha donde de esta pieza cortaré cuatro piezas en tela y dos piezas en entretela ok ya esto tiene costura arriba y costura abajo en la parte del trasero lo que les decía era que había que rectificar para eso doblo lo que corresponde a el ruedo y aquí me doy cuenta que quedó exactamente bien en los costados para hacer el ruedo hago el mismo proceso en el delantero a ver cómo queda la subida del ruedo y aquí quedó también perfecto en en el costado coloco final del pantalón lo voy guiando a ver si tiene la misma el mismo nivel la misma distancia y si lo tiene en la parte de la entrepierna hago el mismo proceso esto es necesario hacerlo porque como humano podemos equivocarnos y antes de dañar la tela siempre es bueno rectificar ya tengo las piezas que corresponden al pantalón voy a sacar ahora lo que sería la parte del bolsillo y para eso voy a doblar un trozo de papel acomodo el delantero sobre ese papel cuidando de que no llegue hasta el centro un poquito antes y le hago como una pequeña inclinación para que me quede más angosto en la parte superior y un poquito más ancho en la parte inferior así que míralo está puesto acá y voy a trazar el costado del patrón y la parte superior de esta manera y del final del bolsillo voy a bajar aproximadamente 3 centímetros hasta aquí marco lo que es la distancia del bolsillo y quito el patrón luego aproximadamente 7 centímetros de los 3 centímetros que dejé mira si lo traslado así más o menos de aquí hasta abajo hay 7 centímetros lo dejo y hago como una curva abierta para sacar la bolsa o bolsillo y allí lo tengo esto es el molde para hacer el bolsillo de esta manera quedó hago piquete aquí donde me determina la boca del bolsillo a una sola pieza y coloco que necesito cortar dos piezas iguales esto lo voy a cortar en una tela liviana y voy a colocar una contravista para colocarla en esta parte que ustedes la pueden hacer de esta manera y colocan allí el papel y hacen el traslado para tener el molde yo lo corto al ojo por ciento así que no lo necesito solo necesito que sea más grande del espacio que voy a trabajar de esta forma ya tenemos lo que es el molde de este pantalón ahora vamos a la parte de corte comienzo cortando la parte del trasero y estoy cortando dos piezas de lino y dos piezas de forro para luego fusionarlo de esta forma no se va a transparentar la tela de lino y los voy a fusionar para que el forro quede pegada a la pieza de lino de esta manera no voy a dejar el forro suelto ya corté la parte del trasero hago los piquetes correspondientes y con el punzón perforo el punto final de la pieza ahora voy a cortar la parte del delantero de igual manera voy a cortar la parte del delantero donde también estoy cortando dos piezas de lino y dos piezas de forro corto cuatro piezas de pretina en lino y hago dos piquetitos acá para saber que esta es la parte que corresponde a el trasero corto en tela para forro dos piezas para bolsillo y con dos retazos de tela que me quedaron de cortar la parte del trasero entonces monto acá el lateral del bolsillo para sacar la contra vista y lo dejo aproximadamente aquí está la altura del bolsillo y yo lo dejo un poquito más abajo para cubrir ese espacio de contra vista ahora voy a cortar dos tapas de entretela el entretela en el delantero solamente en la parte de la bota entre piernas y el tiro en la parte del trasero voy a pasar en costados ruedo entre pierna y el tiro todos por separados para luego unirlos en la máquina recta en las contravistas de los bolsillos también voy a pasar overlock y en la parte inferior de las pretinas para luego procesar la confección fíjate que en la parte de la pretina tengo pasada la overlock en la parte curva de abajo la parte curva de arriba es la que va a la cintura tomo la parte externa que es la que tiene el entretela coloco me aseguro que el piquete del trasero coincida y voy a coser a 5 milímetros de la orilla ya en esta parte coloqué la etiqueta está puesto el overlock esta es la parte superior coloco el entretela coloco la pieza que tiene el entretela y atraco al principio poso a 5 milímetros por todo el borde superior y ahora voy a pasar un pespunte a la orilla de la costura sobre el forro para asegurar o asentar que la parte del forro domine la parte externa y no se salga al momento de usarse la pieza ahora voy a tomar la parte que corresponde a el trasero para unir a uno y medio centímetros y de esta manera ya tengo la pretina preparada por si acaso voy a rematar o atracar allí en la unión de las costuras para que no se vaya a abrir y me queda de esta manera la pretina preparada donde esto es el centro que corresponde al trasero y de aquí para allá va el costado y aquí va la parte del delantero reservo esta pretina que ya tengo preparada y me paso a preparar los bolsillos tomo el forro del bolsillo y monto la vista la contravista para que cuando se abra no se vea la tela del forro sino que se vea la tela del lino y de esta misma manera van a preparar el otro bolsillo el forro está acá yo voy a coser volteando que el forro quede hacia afuera para hacer la bolsa y tenerla ya preparada solo de montar en el delantero atraco acá volteo la pieza para que quede limpio y paso un pespunte a 5 milímetros para asegurar la bolsa con el bolsillo interno y así me queda preparada la parte del bolsillo donde aquí está la contravista y lo voy a montar ahora en el delantero como el costado del delantero y mira que aquí tengo la contravista la voy a colocar encarado con la pieza tomo el costado que es la que voy a trabajar aseguro en la parte superior de esta manera y comienza a poseer desde donde está el piquete de esta forma voy a coser a un centímetro y medio de el costado ya que fue el espacio que dejé para coser el costado recuerda llego hasta el otro piquete cruzo acá atraco hago un corte diagonal sin cortar la costura para poder voltear ya después de haber overlao la parte del costado del delantero entonces voy a unir costado de delantero con trasero recuerden que dejé 1,5 centímetros de costura para el costado así que debo respetar ese margen de costura cuando llego al principio del bolsillo atraco cuido de no pisar la boca del bolsillo atraco en la otra parte final del bolsillo 1 las dos telas al final y paso la costura hasta la bota de igual manera paso la otra parte del pantalón ahora voy a unir la parte del trasero comenzando comenzando desde uno y medio centímetro arriba y voy disminuyendo hasta llegar a un centímetro de costura abajo llego y atraco o remato en la parte trasera recuerdan que marqué para la pinza entonces voy a pasar una postura en el medio de la pinza para asegurar las telas y que no se me rueden al momento de coserla doblo la parte de la pinza y hago la respectiva pinza que corresponde a el trasero en la pieza así mismo hago la pinza del otro lado ahora voy a montar la pretina desde la parte trasera hacia el frente mira que abro las costuras en el centro del trasero abro las costuras en el centro de la pretina empalmo que quede una sobre la otra y comienzo a coser la parte de la pinza la tumbo hacia la costura central del trasero y voy cosiendo al ancho del pie o 5 milímetros de costura abro la costura del costado también y sigo cosiendo sin estirar ninguna de las piezas en este en esta parte delantera cuadro también la pretina y monto cosiendo al ancho del pie llego aquí y atraco ahora lo monto al revés para continuar del centro del trasero hacia la parte del delantero coloco abro la costura paso tumbo la costura de la pinza hacia el lado central del trasero en el costado abro la costura y voy cosiendo al ancho del pie o a 5 milímetros y atraco al final de la costura así monté la pretina ahora voy a coser en el tiro delantero aproximadamente dos o tres centímetros más arriba de donde comienza la curva del delantero y atraco o remato al principio y al final y estoy cosiendo a un centímetro de costura que fue lo que dejamos al momento de hacer el patrón ahora me vengo a coser el entrepierna y esta costura va a un centímetro de ancho porque eso fue lo que dejamos para coser en el entrepierna atraco o remato al principio empalmo las costuras del delantero y el trasero en el entrepierna organizo la tela y coso al ancho del pie cuando llego al centro de la entrepierna atraco o remato para asegurar allí tomo las puntas finales de la bota y continúo cosiendo a un centímetro llego al final y atraco o remato este pantalón lleva cierre invisible voy a quitarle porque tiene demasiado esta partecita no la voy a coser la voy a doblar fíjate doblo así y vuelvo a doblar para que me quede justo allí y la voy a montar en la pretina y voy a coser por toda la orilla para fijarlo la parte de la costura aquí donde se une con el pantalón de la pretina lo coso hacia arriba para poder limpiar bien al momento de terminar la pieza cuando me toque pespuntear la pretina este cierre es muy largo pero no me preocupo y comienzo a coser desde el principio y lo que me sobre que me sobre para la parte de abajo y ya le explico por qué ahora volteo de este lado aseguro que la costura quede en el centro del cierre monto y hago el mismo procedimiento de coser por toda la orilla desde la abertura que dejé tumbo la costura de la unión de la pretina con el pantalón hacia la parte superior y coso por toda la orilla hay quienes montan el cierre invisible directamente con el pie de montar cierre invisible pero yo les hago el trabajo más seguro y fácil de manipular mira aquí doblo de esta manera y vuelvo a doblar para eliminar la punta del cierre o zíper que no tiene dientes del cierre allí y así lo hago limpio aquí en la parte final dejo aproximadamente 5 centímetros y corto lo sobrante del cierre luego agarro y quito de esta manera parte de lo que son los dientes del cierre allí tomo un encendedor quemo las puntas para que no se deshile y ahora voy a limpiar de esta manera mira doblo hacia un extremo y luego hacia el otro extremo y fijo allí para que me quede limpio el final del cierre de esta manera ahora guardo este sobrante y me va a quedar como una punta de flecha al final del cierre invisible y allí coso nuevamente y así termino yo el cierre en vez de cortar hacia arriba corto hacia abajo y le hago ese pequeño trabajito ya tengo el cierre montado fijado listo para coser y voy a utilizar el pie para montar cierre abro un poquito cambio el pie o prensapela convencional por el que uso para montar cierre y voy a montar solamente un pedacito en la parte donde está la costura que une la pretina con el pantalón así y veo que el puntito quedó debajo de esa costura ahora yo voy a tratar de que este otro puntito me quede justo debajo de esa costura para que me calce en las costuras y queden besándose porque a veces cuando no tenemos la practicidad de montar cierre invisible pasa que cuando lo montamos queda mucha diferencia entre las costuras mira allí quedó justamente besándose ¿por qué? porque hice una marquita ahora si voy a abrir el cierre y lo voy a pasar hasta el final para entonces pasar la costura con toda la seguridad de que el cierre va a quedar muy bien montado no tengo que cuadrar nada en la costura porque ya ese trabajito lo hice previamente atraco al final me paso al otro lado del cierre y coso con toda la confianza y ahora si voy a subir el cierre total y mira me queda besándose las costuras y queda bien montado arriba y abajo ahora me queda y mira en esta parte que doble solamente me queda doblar hacia allá y ya tengo todo el trabajo hecho entonces cambio el pie o prensatela de poner cierre y coloco y coloco el convencional para entonces colocar la pretina de esta manera y doblo la esquinita acá hacia arriba para que quede más bonito voy quitando voy quitando hilos y ya aquí hice la pretina la punta de la pretina coloco el otro lado de la pretina doblo un pedacito de esta forma y fijo allí la pretina y ahora volteo y para asegurarme que el pespunte me quede perfecto sin que se vire la pretina mira lo que voy a hacer voy a doblar aseguro las distancias y voy a pasar una costurita en el costado debería fijarlo con alfiler pero con el alfiler a veces hay como la incertidumbre si choca con la aguja o no choca entonces una costurita no está de más luego al final de la pretina que es el centro del trasero hago lo mismo subo esta costura coloco la pretina y paso una costurita pero esta vez hacia arriba en el centro de la costura ahí ahí está perfecto mira quedó planito acá entonces solo hago una costurita pequeñita que me fije ese lado allí lo mismo voy a hacer en el costado de la pieza del otro lado subo la costura aseguro que quede toda la pretina lisa que no se vaya a rodar y paso una costurita pequeñita ahí las tres puntaditas atraco rapidito y listo ahora con este pie que solo tiene una hendidura de un lado quito el pie o prensatela convencional y coloco este para pespuntear la pretina de esta forma acomodo en la parte principal del delantero coloco el pie o prensatela pegadito a la costura cuido que la costura que une la pretina con el delantero quede guardada y paso la costura confiadamente porque tengo la proporción acomodada en el costado y la costura que une la pretina con el pantalón está hacia arriba lo que me permitirá hacer una costura limpia porque la belleza de coser el arte de coser lo maravilloso es que quede limpio por dentro y por fuera ahí y esta era la parte que yo le decía que quedaba al bies que por eso mira es un poco más flexible que la parte delantera y así paso toda la costura hasta el otro lado del delantero y pas de coser que la parte el ancho de la pretina ustedes pueden determinarla yo quise hacerla de 7 centímetros y medio para usarla que quede como una faja al nivel de la cintura y de esta manera termino este pantalón en cuanto a la confección a máquina ya lo que me queda es colocar un corchete o gafete en la parte del delantero central donde está el cierre y hacer el ruedo o la basta de 5 centímetros que fue lo que dejé para trabajar el ruedo allí estaba acá voy a colocar un corchete y así queda el pantalón de esta manera fíjense ustedes gracias por suscribirse gracias por compartir y gracias por ser mis consecuentes seguidores y con ustedes será hasta otra oportunidad